Tres hermanos jugando juntos al mismo tiempo y prácticamente debutando juntos, ¿no? A ver, ¿cómo se vive eso? No, es muy lindo poder compartir con hermanos el deporte que uno quiere, en el club que uno ama y poder llegar a grandes cosas. Bueno, yo le digo a la gente de la región más que nada, este muchacho, el de la punta, no es un efecto espejo, nada, son mellizos, ¿no? Para quienes no lo conocen. Bueno, de la familia Zen, los futbolistas son ustedes, los dos más grandes, Tomás y Jacinto, no, ¿no? No, no, eso, estudian eso, eso estudian. Han jugado inferiores acá en Filo también, pero cuando se fundió y empezaron a estudiar, ya dejaron. Claro, digamos que los que han trascendido mientras se va la gente aquí, ¿están de festejo todavía? ¿Pasaron derecho ustedes? ¿Durmieron algo? No, dormimos, dormimos. No, una horita dormimos, sí. Poco, pero dormimos. No, porque les quiero, ah, tengo un saludo acá, dale mi saludo a Marcelo Benítez. Pero cuando le pedimos a Marcelo el contacto, dice, ahí te mandé la banda, ¿eh? Dijo Marcelo. O sea que él es el que armó todo. Bueno. No, le pedí el contacto de alguno de ustedes al técnico y me dice, pero no creo que vayan, ¿eh? No creo que estén levantados. Así que le taparon la boca al técnico, no les tenía fe, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pero como corresponde, después de un logro como este. A ver, volviendo a esto, ¿no? ¿En qué momento, cuánto hace que debutaron y jugando juntos? El año pasado fue, ¿no? Sí, el año pasado, capaz. Acercale ahí el... Capaz que en el absoluto hemos debutado los tres juntos. Claro. Vos habías debutado solo un par de partidos antes, ¿no? Yo debuté en 2022. Claro. Con el que estaba de técnico, el cabezón lunes. Claro. Bueno. ¿Con cuántos años? Yo tenía 19. Ajá. ¿Y ustedes chicos cuánto tienen ahora? Ahora 19. O sea que debutaron también con 18, más o menos. 18 años. Sí. Y también se dio la particularidad en el caso de ustedes. ¿Debutar juntos? ¿Puede ser? Claro. Habíamos debutado dos juntos. Él como el titular y yo entré en el banco. Bueno. Acá con la voz está al límite, ¿eh? Bueno. ¿Y cómo es esto de hacer el gol de la victoria y encima del campeonato? No. Es algo muy, muy lindo. Importante para mí, para la institución y para todas las personas que aman al club como lo amo yo. Y esto va a quedar para la historia de mí y de todas las personas que aman al club. ¿Y qué sentiste en ese momento? No. Mucha alegría, satisfacción. Estar mirando afuera y ver mi papá llorar. Me causó mucha ternura, mucha alegría. Y más, podiendo darle el título que muchos soñaban, me hizo muy feliz. Chicos, a ver, José, Juan. ¿Son conscientes de lo que representa para Filo este título después de 100 años o más? O sea, sí soy consciente, o sea, sé lo que ganamos, pero como que todavía no caigo. Como que estoy, no sé si en show o en qué me pasa, que como que no lo puedo entender. Pero sé y por todo lo que me decían, por lo que vi ayer, por los que me saludaban, por los que lloraban, que es algo muy importante. Claro. Y vamos a quedar en la historia del club. Porque convengamos que ahora el cuadro más importante en la historia del club va a ser en el que están ustedes como protagonistas. Sí. La verdad que sí, muy contento, muy contento a eso. ¿Ayer te tocó entrar? Ayer entré cinco minutos, creo, sí, me tocó. ¿Y vos? No, no. No, lo sufriste de afuera. Sí, sí. Hablando de sufrir, ¿se sufre más afuera o adentro un partido? A ver, ¿cómo lo viven ustedes? Afuera, afuera mucho más. Acércale ahí. Afuera mucho más. ¿Se siente mucho más? Sí. ¿Se sufre mucho más? Es como que adentro te distendes un poquito más. Sí, es un poco por ahí la tensión al principio, antes de entrar a la cancha, pero después una vez que van pasando los minutos, te vas soltando y ya lo disfrutás. Contanos el gol, Audilio, ¿cómo fue? No, el gol fue... Tiene un buen centro de Maxi de Alcaraz y armamos una fila ahí con Puche, yo y Augusto y Puche se fue al primero y yo me fui por el medio y nadie me siguió y le empujé. ¿Era jugada preparada, algo así, o salió? El Marce siempre me dice que hagamos esa fila ahí y que bache alguno al primero, otro al segundo y uno se meta ahí al medio. Claro. A ver, el técnico que a lo mejor seguramente lo va a estar viendo, ¿no? Pero los pongo en un compromiso. ¿Qué les parece el técnico? A ver. No, el técnico, o sea, nos llegó mucho al grupo principalmente y bueno, y después nos brindó toda la herramienta para lograr este campeonato. Fue un gran eslabón en todo esto también él. Y bueno, y aparte que nosotros le tenemos un cariño aparte porque siempre de chiquito estuvo con nosotros, es muy amigo de mi papá. Sí, sí, ya es un vínculo que va más allá de lo deportivo. Es como parte de nuestra familia. Claro. Digamos, no los vamos a tratar de viejo el técnico, pero los tuvo en brazos a ustedes. Sí, sí. ¿O no? Literalmente, así. Sí, sí, así. No le vamos a deschavar la edad al técnico. Sí, Juan, a ver, contanos, ¿cómo viviste el partido ayer? ¿Cómo se dio? No, la verdad afuera en el banco se sufrió. Era tratar de, cuando hicimos el gol, tratar de aguantarlo lo más que podamos. Y cuando me tocó entrar contento y traté de dar lo mejor. Che, ¿en qué momento te diste cuenta que era, que dijiste acá está, no se nos puede escapar? ¿Hubo algún momento en el partido? Y después, cuando terminó el primer tiempo, dije nuestro, no se nos puede escapar acá. Porque eran 50 minutos y era darlo todo, darlo todo. Yo lo sentía de antes ya. Como que sentía, me sentía que era nuestro, que no se nos podía escapar. ¿Por qué? A ver, ¿qué era lo que te marcaba eso? Y sentía una energía rara, buena, que iba a pasar, que no iba a ir bien. Me sentía bien con el grupo, que eso es muy importante cuando, para que pasen estas cosas, es muy importante que el grupo esté bien, que esté unido, que todos tenemos por el mismo lado. Y bueno, eso creo que fue lo más importante para lograr esto. Fue el hermoso grupo que hicimos. Bueno, ahora se viene otro desafío importante el domingo. Sí, el domingo va a ser un partido muy duro, muy... Todos vamos a meter y vamos a ver si podemos traer la copa también para acá a casa. ¿Y si te toca mojar de vuelta? Ya te van a hacer el cuadrito ahí en el club. Sí, que sería lindo. Sí, a ver, ¿y ahora cómo se están preparando? Porque, bueno, viene la... Está bien, todavía están de festejo, hay que dejar pasar un día o dos, ¿no? Pero, ¿cómo se están preparando? Porque viene la finalísima el domingo, pero después ya pensar en el absoluto. Y vamos... ¿Paso a paso? Sí, vamos a ir paso a paso y a dar siempre lo mejor para sacar, para dejar al club lo más alto posible. Ah, ahí está, ahí está moviendo. No, pensé que era algo de los micrófonos, no, no, caravana que se armó ahora. Bueno, atrás tenemos imágenes en vivo de la cámara que está ubicada allí en Boulevard Buenos Aires y Las Malvinas aquí en Alicia. Para la gente de la región, fundamentalmente. Los que pasaron por acá festejando. O sea, que hoy todavía pensar en la final del domingo ni hablar hoy y mañana. No, hoy descansamos y mañana ya arrancamos, mañana entrenamos de vuelta. Bueno, acá tenemos un saludo, que nos dejan al teléfono del canal, Soraya Benítez. Felicitaciones para todo el equipo, cuerpo técnico de parte de toda la familia Benítez. Bueno, hablando de esto, vamos a ir y venir un poquito con los temas, lo que charlábamos recién fuera de cámara. Ahora, en el caso de ustedes, tres integrantes de una misma familia, hermanos jugando juntos. Un caso que se ha dado, curiosamente, en reiteradas oportunidades en la historia de Filo. Ustedes también lo sabían ya. Por ejemplo, la familia Benítez es muy ligada de varias generaciones al Club Filo, pero nunca llegaron, incluso creo que lo habíamos charlado aquí con Marcelo, a jugar tres juntos, hermanos, por ejemplo. Pero sí con familia Velázquez, familia Martínez, que ustedes ya los conocen a estos, Cristian, Daniel y Miguel. Y otros que, bueno, ustedes ni habían nacido, pero les habrán contado, los hermanos Raca. Sí. Tito, el Lobo y Rubén. Casos poco frecuentes, ¿no? Realmente. Y que se den en un número importante en un mismo club. Claro. O sea que ya son... Es que eso es Filo, Filo de familia. Ahí está. Así que, por eso... Bueno, y en el caso de la familia Benítez, que lo nombrábamos, ya son cuatro o cinco generaciones que han vestido la casaca albirroja en este caso. Perfecto. Bueno, ¿cómo vivieron la fiesta ayer en la cancha? ¿Ese momento de salir a la cancha? ¿Cómo fue? Nada, muy lindo, muy lindo. Un orgullo, un orgullo que llena muchísimo sentir el apoyo que te da toda la gente de Filo, la hinchada que alienta, los colores, los papelitos, los humos. Para conocerlo un poquito también, hablando un poco de esto del fútbol, a ustedes como futbolistas. A ver, José, en tu caso, arquero. Si tuvieras que elegir tu modelo de arquero, ¿cómo te definís vos como arquero y cuál es tu ídolo, digamos? Sí, a mí me gusta mucho el Diu. Claro. ¿Por? ¿Condiciones técnicas, personalidad? No, porque me dicen que soy parecido. Nada más. ¿En serio? ¿En qué? ¿Por la cara físicamente o la forma de atajar? Por la cara, por la cara. Por la cara, no. Bueno. No, porque si fuera por la forma de atajar ya hay que ir haciendo contacto para llevar al exterior, ¿o no? No. Que nunca se... Bueno, pero te fijás mucho en él, la forma de... Sí, sí, me gusta mucho. Claro. Me gusta mucho la mentalidad que tiene. Porque creo yo que para un arquero la mentalidad lo es todo. Bueno, hablando con jugadores de filo, de unión, muchas notas que hemos hecho acá, en distintos puestos de la cancha, con técnicos, ¿es una mentalidad distinta la que tiene que estar más fuerte la cabeza el arquero que de pronto un jugador de campo? Y, o sea, no sé si, no sé si más, o se tiene la cabeza distinta, pero como el arquero está muy, o sea, muy sometido al error. Claro. Si comete un error la busca adentro. Entonces tiene que tener la... No, si equivoca uno de ellos, estás vos todavía. Ahora, ¿te equivocaste vos? Claro, entonces tiene que tener una mentalidad muy fuerte para salir sobre eso. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, de que me mandé un error y me nublé para todo el partido, por ejemplo. Claro. ¿Y eso se trabaja? Cuando eran mis primeros partidos y demás. Sí, sí. Que es algo sumamente normal, por supuesto. Pero después, ¿eso se trabaja en la formación? Sí, sí, con la experiencia, con la sumatoria de partidos en primera y demás. ¿Con qué técnico debutaste? Con el Cabezón Luna. Con el Cabezón Luna. Ajá. ¿En qué partido fue? ¿Y cómo se fue ese primer partido? Habíamos, acá contra las Piur de local, habíamos ganado 4 a 1, creo. Ajá. Bueno, a ver, Juan, en tu caso, si fuera tu modelo de jugador... No, la verdad que, no sé, no me puse a pensar, pero... ¿A quién admirás? Sí, no sé, por Alcuti, por cómo es. Aparte, es acá de corda, así que yo diría Alcuti, pero no sé. Bueno, tu puesto en la cancha, se han movido en varios puestos, pero ¿qué es el puesto natural tuyo? Sí, yo juego de central, pero me he movido en T4, T5 he jugado también. Claro, pero el puesto tuyo central. ¿Y el tuyo, Audillo? T5 estoy jugando ahora. Y me fijo mucho en un chico acá del pueblo, del Jerez, el capitán. Bueno, se me chupa, venía. Jeremiel Escano, estamos hablando. Vos te ponés a fijar, está en todos lados. Nunca lo recomiendo. Che, nunca un mascherano o algo así, ¿no? Escano, tomá. Vos te ponés a fijarlo, mirás. ¿Y te gusta aparecer en el área de enfrente, como ayer? ¿O sos más de quedarte...? No, últimamente me quedo un poquito más, lo sueltan un poquito más a él, pero sí, me gusta también llegar. O sea, si lo sueltan más al Escano, ¿quiere decir que el que más sabe con la pelota es él? Sí. ¿Sabe? Sí, sí, sí. Yo me quedo ahí a tratar de robar un par de pelotas, a ganar la segunda y a poder darle a un chico el mismo coloque que yo. Claro, que eso es lo fundamental. Esto que vos dijiste lo escuché hace poco, pero hablando en serio, ¿no? Que de alguien que lo dijo, en su momento cuando le preguntaron a Ricardo Enrique Bocchini, histórico y gran jugador, la máxima figura independiente, le preguntaron qué es, por qué él jugaba tan bien al fútbol. Y dijo eso que vos dijiste, de estar donde, una definición del Bocha, cómo es para jugar bien al fútbol, estar en un lugar de la cancha donde no haya nadie y cuando tengo la pelota dársela a un compañero. Esa fue una definición de Bocchini, si no lo sintieron nombrar, pregúntenle a su papá, sabe. La máxima figura de independiente de Avellaneda, dijo esa definición. O sea, es para demostrar que el fútbol es simple, no es algo tan complicado. Hablando de este gran fin de semana para ustedes, con el clásico, ¿cómo vinieron? El del sábado, River-Bocha, ¿de qué? La verdad que... ¿Son de Bocos ustedes? No, es decir que ganamos ayer porque... Y hace un fin de semana muy mal. Sí, le dimos un changuí a los de River. ¿Ah, sí? Ya lo vamos a agarrar. Se prepare. ¿Ah, sí? Bueno, por ahora, déjenlo para la próxima entonces. Pero después, bueno, tuvieron revancha el... El domingo, y qué revancha. Y sí, lógico. A ver, ¿qué se festeja más? Aprovechamos para preguntarle también esto. Para ustedes, ¿qué sienten más? ¿A filo o a Boca, en este caso? No, a filo. A siempre filo. La pregunta es si un chico de filo, de unión, que sea hincha de Boca o River, ¿qué siente más? Es lo mismo, pero en este caso que ustedes son de Boca... No, filo, llega más el corazón. Y lo vivimos todo el tiempo. Pero muy bien, así como corresponde. Ahora, ¿cómo sigue la semana? ¿Tienen entrenamiento? Ya les dijo algo el técnico. Sí, ahora nosotros no... Hoy a la tarde ya no tenemos que volver a Córdoba. Estamos entrenando allá con un preparado físico. Y después ya el jueves, volviendo, estamos volviendo. A ver, Juan, ¿los tres están en Córdoba ustedes? Estamos los tres en Córdoba, sí. ¿Y cómo es el trabajo allá que desarrollan ustedes? Estamos estudiando. No, no, pero digo con el fútbol, ¿entrenan? Ah, entrenamos, vamos a un lugar donde hay un preparador físico y entrenamos miércoles o jueves o martes o jueves, dependiendo. Claro, y viajan después... Y viajamos después el viernes para acá. Y esa rutina de entrenamiento que tienen allá, ¿un poquito se las marca Marcelo desde acá? No, la verdad no sé qué explicarte, pero quería que no. Claro. Bueno, a ver, ¿y cómo es esto de los viajes? ¿Es cansador? ¿Ir, venir? Y a mí, yo los primeros años que veníamos, yo y el Laucha Benítez nomás de Córdoba, veníamos los viernes y nos volvíamos los lunes siempre en el porvenir, que le ponía cuatro horas. Así que, bueno, este año como que no quisimos, sabemos nada con el porvenir. Bueno, en una época, y acá lo vamos a incluir al técnico, Ramón Díaz en River, por ejemplo, o muchos técnicos acostumbraban a un equipo campeón, regalaban un auto para el plantel. Por ejemplo, ¿prometió algo el técnico para el plantel? No, no dijo nada. ¿No dijo nada todavía? El autito. El autito, puede ser, ¿por qué no? Un autito lo pone a disposición del plantel de los que tienen que viajar, por lo menos. Ahí lo van compartiendo, ¿o no? Sería muy útil. Bueno, pero algún premio tiene que poner ahí el técnico, ¿no? Sí, sí. Porque siempre va, siempre de todo, vamos a recibir algún premio. Claro. Pero el premio mayor es haber toda la gente... Encima los chorizos no lo hacen más, así que... Encima. Si chorizos se le pueden pedir algo. Si no, antes lo tenían asegurado por ahí. Bueno, a ver, tengo otro saludo por acá. Sole. ¿Quién es acá? Ah, Sole Gervaldo. ¿Quién no escribió? Dice, les transmito el mensaje. Saludo a los chicos, a los chicos en, aparte de buena gente, muy buenos compañeros. Los saluda ahí Sole Gervaldo. Muchas gracias. Bueno, chicos, felicitaciones. Lo mejor para lo que se viene.